Buenos días a todos y a todas. Empezamos donde lo dejamos el otro día. Acordaos que estábamos viendo Outlook. Voy a compartir mi pantalla. Vale. ¿Podéis ver mi pantalla? ¿Estáis viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Vale. Genial. Gracias. Bueno, pues vamos a repasar un segundo lo que vimos el otro día, ¿vale? Para que no nos quedemos... Me estáis... Me oigo a mí misma. Por favor, ¿podéis apagar vuestros micros? Bueno, os silencio yo, sino como queráis. Pero recordad tener los micros apagados porque si no nos oímos todos unos a otros y es muy difícil, ¿vale? Gracias. Que vamos a recordar un poquito lo que vimos el otro día. A ver, nos quedamos... Lo último que vimos fue cómo organizamos los contactos. Creamos grupos. ¿Os acordáis? ¿Lo habéis podido ver luego vosotros por vuestra cuenta? A ver si me contestáis en el chat. Eso no lo vimos, ¿eh? A ver... Goyo, repite, porfa, que no te escuche bien. Eso no lo vimos, lo de agregar miembros y eso no. Nos quedamos aquí. Respuesta de vacaciones, ¿verdad? Perdón. Tienes razón, Goyo, perdóname. Vale, pues entonces nos quedamos en lo de... Ah, que estuvimos ahí hablando de lo de cuando nos vamos de vacaciones, que la gente tiene que saber que nos damos, por si nos manda un correo, os acordáis, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Venga, pues entonces, ahora, ¿cómo organizamos los contactos que tenemos en nuestro Outlook? ¿Vale? ¿Veis que aquí pone... Vamos a, como siempre, vamos a... A esta parte superior que tenemos en nuestro correo, en este menú muy grande, que hemos ido viendo diferentes partes que había aquí. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en esta parte de crear grupo. Elena, ¿qué página es? Pues... Espera, no lo sé. Es que cómo... Si me salgo ahora de la presentación, dejáis de verla. Busca... ¿Tienes la presentación abierta? No, yo la tengo impresa. ¿La tienes impresa? Vale. Ahora mismo nos va a decirte qué página es. Pues vete, busca una que te pone, organizamos los contactos. Vale. Organizamos los contactos. Eso es. Vale. Organizamos los contactos. La 26. Si está en contactos... Vale. Organizamos... ¿Cómo...? ¿Respuesta de vacaciones? Después... Después de la respuesta de vacaciones, está. Ahora ya organizamos los contactos, ya está. ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, pues entonces organizamos los contactos. Vamos a ello. Entonces, hemos dicho que hoy nos centramos en esta parte de ahí que pone crear grupo. Cuando pinchamos en crear grupo, nos sale una ventana nueva. ¿Recordáis que el otro día cuando pinchábamos en algunos sitios nos salía una ventana nueva? Pues aquí igual, ¿vale? Crear grupo y nos sale una ventana nueva. Y nos pone nuevo grupo. Y veis que tenemos que rellenar algunos datos. Nombre, descripción... ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos que escribir el nombre del nuevo grupo. ¿Vale? Podemos poner compañeros de trabajo, por ejemplo. O podemos poner solo trabajo. O podemos llevar al grupo como vosotros queráis. ¿Vale? Podemos... Yo he puesto, por ejemplo, compañeros de trabajo. Entonces, veis que debajo os sale dirección de correo electrónico. Y os sale una nueva dirección de correo electrónico con el nombre que nosotros hemos puesto. Y damos a crear. Y se nos va a crear. Y se nos va a crear un nuevo grupo. Aquí tenemos que poner. Cuando vamos a crear, nos salta esta ventana. Y nos pone... Buenos días, Elena. Agregar miembros. Buenos días. Perdona que te interrumpa. Perdona que te interrumpa. Sí. Es que estoy un poquito nervioso y los compañeros me han interrumpido la clase y no me han dejado de entrar en el curso. Y he entrado un poquito más tarde. No te preocupes. Cuéntame. No pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Recordad que cuando tengáis alguna duda... No puedo, Elena. De verdad. Estoy muy agobiado. Me estoy agobiando. Bueno, pues no te preocupes. Vamos a ir despacito. O sea, que como el otro día. No tenemos prisa. Vamos a ir despacito. O sea, que no te preocupes. ¿Vale? Me estoy agobiando porque aquí entre las compañeras, los compañeros, me estoy agobiando. Me estoy un poquito amargado. Bueno. José, ¿y no te puedes ir a otra sala, a lo mejor? No. Es que están todos con las oposiciones. Es todo un lío y no está haciendo para mí, pero no. Voy a tener que dejar el curso de Elena, de verdad. A ver, si quieres, lo que puedes hacer es ver luego el vídeo. ¿Vale? Eso ya, háblalo con las personas de apoyo que tienes ahí o lo que sea, José. ¿Vale? Pero si no, luego tú puedes ver la clase. Ya lo sabes. Vamos a ver. Entonces, nos hemos quedado en que creamos un nuevo grupo. Aquí tenemos que poner a qué personas vamos a incluir en ese grupo. Tenemos que escribir aquí las personas. Y entonces, podemos poner el correo electrónico de las personas que queramos. Por ejemplo, de un amigo, de un compañero de trabajo, según el tipo de grupo que vayáis a crear. Y entonces, veis que ahí debajo sale una dirección de correo electrónico. Ahí se van a ver las direcciones de correo electrónico de todas las personas que hayáis metido en el grupo. ¿Vale? Y ya nos saldría. Le damos, vemos aquí todas las direcciones, le damos a agregar. Y veis que en el menú ya nos sale un grupo nuevo, una carpeta nueva ahí a la izquierda que pone compañeros de trabajo. ¿Vale? Vamos a repasarlo otra vez. Organizamos los contactos. A veces tenemos un montón de emails en el correo y es un jaleo. Entonces, para organizarlos bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Creamos un grupo nuevo. Le damos ahí arriba. Un grupo nuevo. Nos sale una ventana y veis que nos pone nombre, descripción. Vale, tenemos que ir rellenando esos datos. ¿Qué nombre le ponemos al grupo? Pues, por ejemplo, compañeros de trabajo o el que queráis. Plena intrusión. Por ejemplo, lo que sea. ¿Vale? Después, nos va a salir una dirección de correo y le damos aquí abajo. ¿Veis que está en azulito? Le damos ahí abajo a crear. Bueno, pues creamos. Elena, buenos días. Oye, una pregunta. ¿Por qué cuando pones compañeros de trabajo, justamente debajo de compañeros de trabajo, pone compañeros de trabajo, arroba, y pone un correo distinto al que sea el tuyo? ¿Por qué? Porque genera un nuevo, genera un correo. Cuando creas un grupo, genera un correo. Porque te va a salir una dirección nueva. Y además, te has fijado en que se come la ñ. No nos coge la ñ. Porque como el Hotmail es una plataforma internacional, no es española. Claro, eso es. Propiamente dicho, pues por eso no la detecta. Eso es. Se nos come la ñ. ¿Vale? No es que me ha llamado la atención. Digo, si ella solo ha puesto compañeros de trabajo. ¿Por qué luego le pones...? Debajo te genera una dirección de correo electrónico. Ya, pero a esos compañeros que tú vas añadiendo, ¿les sale el correo ese también? Cuando tú les mandes un correo. Vais a tener un correo, eso es. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, lo creamos y veis que aquí ya nos sale. Compañeros de trabajo. ¿Vale? Vamos a utilizar el calendario. El calendario nos puede resultar muy útil, por ejemplo, para organizar si tenemos varias entrevistas de trabajo en diferentes días. Si tenemos que, pues, una al martes, otra al miércoles y la semana que viene el lunes, por ejemplo. Pues, en el calendario podemos anotar qué días y en qué horario y dónde tenemos esas reuniones. ¿Vale? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de las entrevistas de trabajo, pero puede servir también para anotar cosas de citas médicas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver el calendario. Una forma muy rápida de llegar al calendario es que veis aquí abajo a la izquierda... Elena, estáis corriendo demasiado. ¿Quieres que vaya más despacio? Sí, sí. Perfecto, Dalio. Ahora estoy perdido, porque ya no sé por dónde vais. En el calendario. Vamos al calendario. Utilizamos el calendario. ¿Sabes dónde estamos? Venga, vamos allá. Utilizamos el calendario. Entonces, veis que aquí abajo a la izquierda está este simbolito del calendario. ¿Vale? Bueno, pues aquí es la manera más rápida de llegar al calendario. Pinchamos en ese dibujito que hay ahí abajo y ya nos sale un calendario. Este calendario lo podemos poner de diferentes formas. Veis que aquí arriba pone el dibujito del calendario y pone mes. Esto lo podemos ir cambiando. Podemos verlo como mes, como semana. Podemos verlo de diferentes maneras. Vamos a ver cómo se puede ver, ¿de acuerdo? Tenemos mes, tal cual lo vemos aquí, es la vista del mes entero. Estamos viendo, por ejemplo, todo el mes de febrero. Ahora vamos a verlo por día. Imaginaos que es que yo este 5 de febrero tengo... José, un momentito, por favor, ¿vale? Es que si interrumpimos todo el rato, la explicación se va cortando, ¿de acuerdo? Un segundito. Veis que ahora estamos viendo el día, ¿vale? Imaginaos que es que este día 5 de febrero tenemos, pues, varias cosas. Tenemos una cita médica, tenemos una entrevista y además hemos quedado con una amiga. Bueno, pues, si abrimos por día, vemos todo lo que tenemos en ese día y en qué horario, ¿de acuerdo? José, ¿qué nos quieres preguntar? Abre el micro, José, que si no, no te oímos. Elena. Ahora. Ahora que está viendo el calendario, el mes de febrero, busca el 2 de febrero y ahí está mi cumpleaños. Muy bien, pues nada, fantástico, José. Venga, vamos a seguir. Entonces, día. Esto es como lo veríamos en una semana. Veis que pone lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vale, entonces vamos a repasar, vamos a ir hasta aquí para ver cómo llegamos al calendario. Pinchamos en este dibujito de calendario de abajo y ya se nos abre. Y podemos ver el calendario de diferentes maneras. Podemos verlo como un mes, como una semana o de día a día. Aquí lo estamos viendo en el mes completo, ¿vale? El mes de febrero, todo el mes de febrero. Si cambiamos aquí, podemos verlo un día, el 5 de febrero, estamos viendo. También podemos verlo como semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Podemos ir cambiándonos. Imaginaos que tenemos que crear una cita porque tenemos algo importante un día o lo que sea, una cita médica. Todos esos ejemplos que vamos poniendo, ¿vale? Pues le dan, veis que arriba a la izquierda pone nueva cita. Pinchamos en nueva cita y nos sale una ventana grande. Tenemos que poner título, hora, hay que poner un montón de datos, ¿de acuerdo? En el título vamos a poner, por ejemplo, entrevista de trabajo. Porque ese día tenemos una entrevista de trabajo. Tenemos que poner exactamente bien la fecha. ¿Qué día tenemos esa entrevista? Pues entonces abrimos ahí y elegimos el día en el que tenemos esa entrevista. También podemos elegir un horario. ¿Vale? Vamos a poner entrevista de trabajo el 31 de enero de 2022 a las 10. Y finaliza, horario de finalización, ese mismo día a las 10 y media. Por ejemplo, y le damos a guardar y cerrar. Y entonces ya nos sale ese día, veis que nos sale ese recuadrito azul que pone entrevista de trabajo. Vamos a ver cómo podemos crear una nueva reunión, ¿vale? Ahora lo que hemos hecho ha sido anotar en nuestro calendario una cita que tenemos. Pero imaginaos que ahora necesitamos crear una reunión. Veis arriba, a la izquierda que pone nueva reunión. Y nos sale otra ventana. Grande. Otra vez, si tú lo veis que hay otra vez un montón de cosas que tenemos que rellenar. Vale. Pues vamos a poner reunión de trabajo, por ejemplo. Tenemos que volver a indicar, seleccionamos en estas listas que nos salen, el día y la hora. Para que se cree esa reunión. Tenemos que poner en obligatorio, tenemos que rellenar el email. ¿De a quién queremos enviar? Imaginaos que yo voy a crear una reunión de trabajo el 27 de febrero y vamos a estar, pues, Goyo, David, Enrique y yo. ¿Vale? Pues ahí pongo nuestras direcciones de correo electrónico. Y le doy a enviar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a repasar esto que hemos hecho ahora, ¿vale? Para que nos quede claro. Utilizamos el calendario. Dentro del calendario, recordad que nos puede ser muy útil para organizarnos el tiempo. Damos aquí abajo a la izquierda que pone calendario, el dibujito del calendario. Recordad que podemos verlo de diferentes formas, como en el mes completo, cada día o de semana en semana. Podemos verlo de diferentes maneras. Cuando queremos crear una cita nueva, ponemos aquí nueva cita y nos sale la ventana grande. Tenemos que rellenar el título. ¿Qué título le vamos a poner? Pues ponemos el ejemplo de entrevista de trabajo o cualquier otra cosa que queráis. ¿De acuerdo? Acordaos, tenemos que rellenar exactamente la fecha y el horario. Entrevista de trabajo, el 31 de enero a las 10. Y le damos a guardar y cerrar. Y así nos sale ya nuestro calendario. Entrevista de trabajo. Así que cuando abramos nuestro calendario, ya vamos a ver que ese día tenemos algo. Tenemos una entrevista de trabajo ese día. ¿Vale? Y ahora vamos a crear una nueva reunión. Buenos días. Hola, buenos días. Perdón por la ordenza. No te preocupes. ¿Qué tira? ¿Qué tira? Nueva reunión. En nueva reunión veis que nos sale otro cuadro grande como antes. Y vamos rellenando. Ponemos reunión de trabajo. Acordaos de poner siempre bien la fecha y la hora. Para que salga exactamente cuando lo necesitamos. ¿Vale? Es muy importante que pongamos bien la fecha y la hora. ¿Y a quién vamos? ¿Quién va a estar en esa reunión? ¿De acuerdo? Tenemos que poner quién va a estar en esa reunión. Enviamos. Le damos aquí a enviar. Y ya nos sale. Ya está. Creado. ¿De acuerdo? Nos llegaría un email con esa cita a todas las personas que están invitadas. Un segundito, Pedro. Ahora te digo. A todas las personas que están invitadas a esa reunión. ¿Vale? Pedro, cuéntanos. ¿Vale? Abre el micro, Pedro. Que no te oímos. Bueno, Pedro. Cuando quieras nos hablas. ¿Vale? Que te estamos esperando. María José, ¿quieres preguntar algo? ¿Tenéis las manos levantadas? ¿No? ¿Quién quiere preguntar? A ver. Mira. ¿Cómo es el tenero? Pedro, te oímos muy mal. A lo mejor puedes escribir en el chat. Es que se te oye muy mal, muy mal, muy mal. Escríbenos en el chat, ¿vale? José, que tienes la mano levantada. Cuéntanos. A ver, yo quería preguntar que como vais a hacer una reunión el día 27, a mí me gustaría cambiarla o si se puede cambiar. José, es un ejemplo, no es de verdad. Ah, vale, José, un ejemplo. Es un ejemplo, es de mentirijilla, ¿vale? Es un ejemplo para que sepas cómo se crea una reunión de trabajo aquí, en el Outlook, ¿vale? Es de mentirijilla. ¿Te acuerdas que el lunes también creamos algunas cosas de mentirijilla? Carpetas y nombres de personas, las firmas, ¿te acuerdas que nos inventamos algunas cosas? Sí, más o menos. Pues esto es lo mismo, nos lo estamos inventando, ¿vale? Es para saber cómo se hace. Elena, sí, con el nombre de Pepe, ¿a qué sí? Un segundito, por favor, que está hablando José, un segundito. ¿Vale, José? Sí. Es de mentirijilla. Sí. Venga, ¿quién más? Ángela. Hola, buenos días. Tengo una duda. A ver, el día 27 de febrero he puesto reunión de trabajo, sí. Pero es que no me sale enviárselo a alguien. En obligatorio tienes que poner las direcciones de correo a quien se lo vayas a enviar, a quien quieres tú que estén en esa reunión, ¿vale? Es que me sale diferente, no sé. Tienes que consultarlo, es que yo al no ver tu ordenador no lo sé. A ver. ¿Vale? ¿Tienes alguna persona que te pueda ayudar, Ángela? No. No. Bueno, es que al no ver tu pantalla es complicado decírtelo así directamente, ¿vale? Vale, lo habitual es que te salga una pantalla así, que pongas el título, ¿a quién? ¿Para quién es esa reunión? Sí, me sale invitar al asistente y... Es que sin verlo, igual no te lo digo bien, sino al no ver tu pantalla, ¿vale? Me da miedo decirte... Ángela, su parte de la cámara. Igual no te sé orientar. Ángela, te recomiendo que intentes preguntarle a alguien, ¿vale? Si tienes alguna, alguien que te pueda echar una mano y que vea tu pantalla. De todas formas, los materiales los tenéis y podéis repasarlos cuando queráis. Y vamos a tener una práctica sobre esto, ¿vale? O sea, que el día de la práctica que haya alguien contigo para que te eche una mano con esto. Pues lo puedo averiguar, a ver, como... Claro, mira a ver si el día de la práctica alguien puede estar contigo, Ángela. Yo voy a averiguar, yo voy a ver dónde lo puedo buscar eso de enviar a cualquier persona esto. Yo lo voy a averiguar. Gracias, Ángela. De nada. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a repasar el chat antes de... Venga, no hay nada. A ver, vamos, terminamos con... Espera, que hay dos manos levantadas ahora. Daniel. Mi duda es, el día 15 es cuando tenemos la práctica, ¿no? Luego vemos el calendario, ¿vale? Que ahora estamos repasando los materiales, ¿vale? Luego, al final de la clase, vemos el calendario, lo repasamos. ¿Vale? Vale. Gracias, Daniel. Venga, ahora vamos a María José, que tienes la mano levantada. María José, ¿nos oyes? Bueno. David, tú también tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí. ¿Cuál no es la práctica? A ver, que le acabo de contestar a tu compañero. Escucha, que eso lo vemos luego, ¿vale? ¿Vale? Vamos a repasar bien los materiales para saber cómo tenemos que hacer las cosas el próximo día que tengamos práctica. ¿Vale? Te queda una clase, que es el 13 y la práctica el 15. Muy bien, Goyo, te veo muy puesto. Muy bien. Te queda todavía la de Gmail. Al final de la clase de hoy repasamos las fechas y lo vemos todo. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta. La reunión esa se hace de Gmail, que la haces, se hace por Teams. ¿El ejemplo dices, Goyo? Sí. O sea, yo ya la he creado y todo eso. Tú ya la has creado. Vale, perfecto. Pues se hace por Teams. La reunión la ha hecho perfecta y todo eso. Eso es. Se hace por Teams. Eso es, Goyo. ¿Vale? Tú ya la has creado y todo, ya lo sabes hacer. No, no, yo no lo he creado. Vale. Me han llegado y eso. Vale. Yo la creo, la reunión es por Teams. Sí, 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 sí. En este caso, sí. Ahora veremos en Gmail y en otras cosas, ¿vale? Pero en este caso la haríamos por Teams. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito. Nos queda entonces, acabamos con esto, acabamos esta parte de Outlook. ¿Vale? Ahora vamos a cambiar a la otra presentación. Recordad que podéis repasar todo lo que estamos viendo, ¿vale? Que tenéis los materiales. Ahora vamos a repasar, vamos a empezar con Gmail. Vamos a abrir la presentación de Gmail. Os la comparto. Vamos. ¿Y eso es G? Gmail, aquí. ¿Veis la presentación? Sí, el coño. Gracias. Vale. Pues vamos allá. Hasta ahora estuvimos viendo Outlook, ¿vale? Que el otro día no nos dio tiempo a verlo todo, por eso nos quedaba ahora este poquito del calendario y las reuniones. Y ahora empezamos con las funciones de Gmail. Vamos a ver qué es Gmail. ¿De acuerdo? ¿Alguien conoce lo que es Gmail? David o Luis, que tenéis la mano levantada. ¿Sabéis qué es Gmail? Sí, un correo electrónico. Sí. Yo sí. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Pues vamos a ver. Vamos a explicarlo un poquito. ¿Vale? Sí. Correo electrónico. ¿Cómo es Gmail? Vamos a ver cómo es. Hasta ahora vimos Outlook y ahora vamos a ver cómo es Gmail. Vamos allá. Cuando creamos, perdón, cuando abrimos, cuando vamos a utilizar Gmail, lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta. Como lo que vimos el otro día en Outlook. ¿Os acordáis que teníamos que crearnos una cuenta? Vale. Pues aquí lo mismo. Crear una cuenta. ¿Veis que nos sale correo electrónico? Contraseña. Y eso otro. Vale. En tu usuario tenemos que poner, pues, como lo que vimos el otro día, tenemos que crear nuestro propio nombre de correo. Podemos poner, pues, Elena González o el nombre que queráis vosotros tener en vuestro correo. Tenemos que tener una contraseña. Importante. La contraseña tiene que ser segura. Acordaos de lo que visteis estos días también con Aida. ¿Vale? No debemos compartir nuestras contraseñas con otras personas. ¿Vale? Tienen que ser contraseñas seguras. Es importante. Y luego veis que aquí abajo pone no salir de la cuenta. Y esto podemos dejarlo puesto o podemos quitarlo. Esto es para que nuestra cuenta siempre esté abierta. Siempre, siempre, siempre. O no. Porque cuando terminemos nuestra cuenta, le damos a salir, se cierra la cuenta y se terminó. ¿Vale? Cuando la abrimos, ya tenemos una cuenta. Cuando abrimos, lo primero que tenemos, lo primero que vemos es esto. Antes de seguir, voy a... Carlos, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Vale. Pues entonces... Vale. Y Daniel, ¿tú tienes alguna pregunta más? ¿Que tienes la mano levantada? ¿O era de antes? No, era de antes. Era de antes. Vale, perfecto. Pues sale. ¿Que lo de los estos para mandárselos a los demás de la reunión? ¿Que se ponía al lado de Elena o abajo? ¿Cómo, cómo? ¿Rapite? Para mandárselo a los demás emitentes. ¿Hay que ponerlo arriba o abajo? ¿Dices ahora lo que estamos haciendo? ¿Lo de antes? ¿Lo de antes? ¿Lo de antes ya? ¿Quién quieres, David? ¿El que me estás preguntando? Luis. Ah, Luis, perdona, que no te veía. Luis, lo de antes, tú ahí tienes que... ¿En la parte en la que tenías que crear reunión? ¿Te refieres? Sí. ¿Dónde se ponían los nombres de los que querías enviar? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Te acuerdas que había un apartado que ponía... Y ahí yo ponía el ejemplo de con mi correo electrónico y que tenías que... Ahí ponías las direcciones de correo electrónico del resto de personas a las que querías invitar. Pero, Luis, ¿te parece bien que ahora escuches esta parte que estamos haciendo? Porque si no, no te vas a enterar de esta parte de Gmail. Vale. Ahora, deja Outlook, que ya hemos acabado, y vamos a ponernos con Gmail, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Entonces, cuando entramos en una cuenta de Gmail, lo primero que vemos es esto. Esta pantalla de inicio. A ver, ¿qué cosas importantes tenemos que fijarnos cuando entramos en nuestra cuenta de Gmail? A ver. Vamos a ver. Yo tengo una duda. José. Dime. Mira. Para ir a Gmail, a que hice el primero a la página web de Google. Claro, tú tienes que entrar, tienes que crear una cuenta, es lo que estábamos hablando aquí. Tú tienes que crearte una cuenta de Gmail, ¿vale? Y tienes que tener tu usuario, tu contraseña, y entonces ya entras en tu cuenta. Cuando entras en una cuenta de Gmail, lo que ves es esto. ¿Vale? Y luego te lea gmail.com ¿Tú tienes una cuenta de Gmail, José? Sí, ya la tengo, desde hace tiempo. Pues ya está. Tú cuando entras en tu cuenta, lo que te sale es esto. ¿Vale? Vamos a ir explicando para la gente que no tiene estas cuentas, que a lo mejor hay alguien que no la tiene. ¿Vale? Y además, aunque lo tengamos, siempre se aparecen cosas nuevas, porque hay muchas funciones de nuestro correo que no utilizamos. ¿Vale? Entonces, cosas importantes. En la parte de la izquierda veis que tenemos cosas de nuestro correo, recibidos, destacados, que son los correos más importantes, pospuestos, enviados, borradores. Tenemos un montón de carpetas ahí a la izquierda sobre nuestro correo. Tenemos, veis que aquí hay como un lápiz en un circulito. Tenemos, aquí a la derecha, tenemos como un engranaje, ¿no? No sé muy bien qué es eso. Veis esa figurita también, ¿verdad? Y a su lado, los puntitos. Todas estas cosas son importantes y vamos a ir viendo para qué sirven cada una de ellas. ¿Vale? Vamos a ver un segundito el chat. A ver, ¿qué ponéis en el chat? A ver. Algunas personas seguís hablando de la parte anterior que estábamos viendo. ¿Vale? Os recomiendo que ahora... No, un segundito que estoy hablando, un segundito, Jesús. Os recomiendo que ahora estéis atentos a esto porque si no nos vais a enterar de esto tampoco. ¿Vale? No os preocupéis porque el próximo día que tengamos práctica de esto, veremos las prácticas. Pero si ahora no prestáis atención a esto, no os vais a enterar de esta parte de Gmail. ¿Vale? Entonces, olvidaos ahora de Outlook. Ya lo acabamos, vamos a dejarlo ahí a un lado. ¿De acuerdo? Vamos a olvidarnos de Outlook ahora. Lo dejamos ahí apartado. Y ahora nos centramos solo en esto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Por favor. Porque si no, no nos vamos a enterar. Y luego vamos a tener un montón de dudas sobre esto. Dime, Jesús. Mira, yo te quiero una pregunta. ¿De qué tal? La de los puntitos que parece una flor o una granita... ¿Cómo? Repite, repite. Perdona, que no te oí. A ver, la de cada puntito, o sea, la de esta. A la izquierda hay uno como una ramientita. Esa es la ramienta, o sea... La de los puntitos a la izquierda. Ahora lo vamos a ir viendo todo, eso es, Jesús. Ahora vamos a ir explicando lo que hay dentro de cada una, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Cuando vemos aquí a la izquierda que pone Más. Pinchamos en Más y vemos que nos sale una ventanita que pone Importantes, Programados, Todos, Spam, Papeleras, Categorías, Castionar Etiquetas, Nueva Etiqueta, ¿vale? Nos salen muchas más opciones cuando pinchamos en ese Más que pone ahí. Ahora vamos a ver qué sale aquí arriba. ¿Veis? Que cuando pinchamos aquí arriba nos pone... Nos sale otra ventanita y nos pone Ajustes Rápidos. Ver todos los ajustes. Tema. Tipo de bandeja de entrada. ¿Vale? Podemos modificar más cosas aquí. Ver todos los ajustes. Vamos a ver qué es eso de ver todos los ajustes. Y nos sale esto. Configuración. Configuración. General. ¿Ves? General, etiquetas, recibidos, cuentas, filtros. Nos salen un montón de posibilidades. Nos sale el idioma, números de teléfono, el tamaño máximo de la página. Tenemos muchas opciones aquí en la configuración de la cuenta. Es importante esto que está subrayado en rojo en este recuadro porque ahí es donde vamos a ir. Es el menú que vamos a utilizar para ir haciendo diferentes cosas. Vamos a ver qué son los puntitos que preguntabais. Cuando pinchamos en puntitos nos sale esa ventana que pone cuenta, my business, gmail, drive, documentos, hojas, presentación, calendario, chat. Nos salen un montón de opciones también. Vamos a ver cómo escribir un mensaje en gmail. Estamos en nuestra pantalla de inicio en la que nos salen todos nuestros correos y todas esas opciones que hemos visto ahora. Venga, vamos a ver cómo creamos. Uy, que se me ha ido. ¿Veis que pinchamos aquí en el lápiz? ¿Os acordáis que lo veíamos al principio, este lápiz? Pinchamos en ese lápiz. El idea. Dime, Enrique. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando tú entras a gmail y, como tú dices, te sale el lápiz, pero aparte del lápiz te sale redactar. No, entonces te sale esa burbuja para escribir, o escribirle el correo o lo que sea. ¿Sabes qué pasa? Que a veces también cambia un poco en función de la versión que tengamos. Si es una versión de gmail un poco más antigua o un poco más nueva, a veces hay algunas cositas que pueden ser un poco distintas. Es verdad, Enrique. Es cierto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo escribimos el correo con este lápiz que tenemos aquí. Pinchamos en ese lápiz y nos sale esta ventana. Nuevo mensaje. ¿Veis? Nuevo mensaje. Aquí a la derecha, esta ventana es un poco pequeñita y para hacerla más grande, vamos a pinchar en esas flechas que hay ahí a la derecha. Y así ya se ve mejor. Ya es más grande y podemos verlo mucho mejor. ¿Veis que pone? Mensaje nuevo. Y pone para, asunto, el espacio, ¿vale? Hay un montón de elementos. Vamos a ir viendo. Para. Pues tenemos que poner para quién es. Igual que Nauri, ¿para quién es ese correo que vamos a escribir? Asunto. Como hacíamos el otro día, ¿qué asunto podemos poner? Pues reunión. O si le vamos a mandar un email a un amigo porque le vamos a mandar una noticia que nos interesa, lo que sea. Le queremos contar una noticia porque vamos a irnos de viaje a algún sitio y se lo queremos contar, pues lo que sea. ¿Vale? En el asunto tenemos que poner brevemente sobre qué es ese correo. Y ahí ya abajo escribimos el texto. Abajo, ¿veis esa A? Con una línea de bajo. Aquí, en ese menú de abajo, vamos a poder elegir. Como hacíamos el otro día, ¿os acordáis? El tipo de letra, el tamaño, si va subrayado, no subrayado, en cursiva, en negrita, lo que sea. Vamos a poder poner el tamaño. En un tamaño pequeño, normal, grande o enorme. Entonces, tenemos que seleccionar con el ratón, seleccionamos el texto que hayamos escrito y vemos si lo queremos poner pequeño, normal, grande o enorme. Lo que sea, lo que queramos, ¿de acuerdo? También podemos elegir el tipo de letra. Acordáis el otro día que hablábamos, que utilizamos tipos de letra que son habituales, comunes, que utilizamos normalmente. Porque hay muchos, muchos, muchos tipos de letra, pero algunos son muy difíciles de leer. Porque las letras están así un poco más inclinadas. Entonces, vamos a intentar elegir un tipo de letra que utilicemos todos. Por el chat, ya estáis escribiendo por el chat que usáis como el otro día. Arial, muchas personas, o Taoma, ¿verdad? Hola. Hola. Sí. Sí, Juan Antonio. Igual que un señor de carta grande para enviar, puede ir a ser también. ¿El tamaño grande? Exactamente. Bueno, eso ya cada uno, como le guste el tipo de letra, más grande o más pequeñito. También hay personas que a lo mejor lo necesitan más grande porque tienen algún problema de visión. Exactamente. Sí, sí. Hay gente que tiene algún problema de visión y necesita el tamaño más grande. ¿Vale? Eso ya cada uno, ahí podemos elegirlo. Incluso, hay algunas veces que son cuadraditos los que... Son cuadraditos. ¿Que son cuadraditos? Sí, son cuadraditos los... Los... Lo que... Bueno, hay algunas veces que son cuadraditos las letras. Vale. La sopa de letra dices tú, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? La sopa de letra, ¿no? No, que algunas veces, cuando estás haciendo algún... Estás poniendo algún tipo de letra, algunos son cuadraditos, algunos son dibujos, todo eso. Sí, sí, es cierto, es cierto. Ahora te estamos entendiendo exactamente. Hay algunos tipos de letra que son un poco, pues lo que yo ya se estaba diciendo, que son muy difíciles de leer. Y como dice el compañero, hay algunos que son símbolos. No son letras. Los símbolos son símbolos. Y claro, eso ya, pues es imposible de leer, ¿vale? Mira ahora en un Word a ver cuál es el símbolo. Hay algunos muy complicados, ¿verdad? Nada, vamos a escribir con tipo de letra normal, habitual, para que todo el mundo lo pueda entender y lo pueda leer. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Hemos visto el para quién es, ¿vale? Y cómo podemos cambiar el tipo de letra más grande o más pequeña. Y si queremos, pues Arial o Taoma o Verdana, lo que sea. Acordaos de poner de qué trata ese correo, ¿vale? Aquí hemos puesto el ejemplo de saludos. Ponemos el correo, ponemos saludos. Y ahora vamos a repasar, que también lo hicimos el otro día en Outlook, cuando nos equivocamos. Enrique, dime. Elena, oye, no sé si el otro día en Outlook o aquí, por lo menos no lo has comentado. Que en la sección de para, cuando vas a escribirle el correo a esa persona, por ejemplo, si tienes que mandar a muchos contactos, que es lo que pasa, que si lo envías comparas, a los demás contactos le salen todos los correos a los que le enviaste ese correo. Sin embargo, con CC o CCO, que puedes ponerlo por ahí, tú cuando envías el correo, solo te sale el correo de esa persona. Es una forma, chicos, de, por la ley de protección de datos, que no les salgan todos los datos de todas las personas. Y entonces, así, pues es más, no incumples en ninguna ley. Y entonces, pues así no se meten contigo, te llaman la atención y todo eso. Eso es. Podemos poner, muchísimas gracias, Enrique. Cuando, imaginaos que vamos a mandar este email, pues si hay, como bien dice Enrique, si es a una única persona, pues no pasa nada. Si es a varias personas, pero son compañeros de trabajo, a lo mejor, porque le estás mandando la información a varias personas, pues también puedes poner todos los correos seguidos. Pero, como bien dice Enrique, a veces hay que tener cuidado para que el resto no vean el email de todos los demás. Pero eso ya es un poco más complicado. Eso lo dejamos para otro momento para explicarlo más despacio. Elena. Sí. También, lo que ha dicho el compañero Enrique, que en la familia también hay grupos de WhatsApp que también se comparten, ¿sabes? Y también se puede compartir los WhatsApp y yo tengo un grupo de WhatsApp entre la familia y todo y nos compartimos los WhatsApp. Claro, pero ahí es diferente porque sois familia. Exactamente, entre la familia. Claro, ahí es distinto. Pero aquí, cuando son cosas de trabajo, pues a veces tienes que utilizar eso de la copia oculta que decía el compañero. Exactamente, Elena. Muy bien, muy bien. José, ¿querías decirnos algo? A ver, lo que dice el compañero. Bueno, le voy a decir una pregunta a Enrique. No estoy de acuerdo con él, pero bueno, se lo voy a decir. A ver, Enrique, ¿me escuchas? ¿Enrique? Sí, sí, te escucho. Buenos días, yo soy José. Sí, mira, lo que has dicho tú del correo electrónico, ¿vale? Se puede mandar imágenes, pero a través de un correo. No, 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 José. José, pero... No tiene nada que ver lo que tú estás comentando con lo que yo digo. Sí, lo estoy comentando, Enrique. Sí, no, José, Enrique, un segundito, un segundito, por favor, un segundo. José, lo que estamos hablando es de las direcciones de correo electrónico, no estamos hablando de imágenes, ¿de acuerdo? Sí, pero bueno. No, no, ya no, pero... José, José, escúchame, es que si no se nos va el tiempo, ¿vale? Estamos hablando de la dirección de correo electrónico, no de imágenes. No estamos hablando de imágenes, ¿vale? Cómo usamos nuestros correos electrónicos para cosas de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el compañero lo que ha dicho es que hay veces que no puedes mandar a todo el mundo un mismo correo porque se ven los correos electrónicos de todos, ¿de acuerdo? Y entonces tienes que usar una opción que es en copia oculta para que no todo el mundo vea el correo de todo el mundo. Nadie está hablando de fotos, ni de imágenes, ni de nada, ¿vale? Vamos a seguir avanzando un poquito. Recordad que a veces, como lo vimos el otro día también, pues que a veces nos equivocamos cuando escribimos y cometemos faltas de ortografía o nos comemos algunas tildes, ¿vale? Recordad que lo hablamos el otro día. ¿Qué hacemos cuando hacemos esto? Nos sale estas rayitas rojas debajo como, mmm, ahí hay un error, algo pasa, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando estamos aquí? Pues veis que aquí abajo hay tres puntitos. Vamos a pinchar en los puntitos y nos sale una ventana que pone comprobar ortografía. Y entonces nos sale opciones. Nosotros escribimos mal pasado, queremos poner qué tal has pasado el fin de semana, pero nos hemos equivocado un pasado. Entonces nos salen dos opciones, que es pasado o ignorar. En este caso, lo que queremos es que ponga pasado, porque nos hemos equivocado y hemos escrito una letra de más. Ignorar le daríamos cuando queremos que no haga caso. Esa palabra está escrita así por algún motivo y queremos que siga escrita así por algún motivo, ¿vale? Imaginaos que es que estamos poniendo una palabra en inglés. Y como nosotros lo tenemos para español, el correo electrónico pues nos detecta que es que hay una palabra mal escrita. Pero nosotros queremos que siga escrita como así, ¿vale? Entonces le damos a ignorar. Pero en este caso, que sí que queremos que nos lo cambie porque nos hemos equivocado, pues le daríamos a pasado. Pincharíamos donde pone pasado y ya nos saldría modificada esa palabra, que nosotros nos equivocamos. También haríamos lo mismo, veis que después nos hemos equivocado con qué tal el fin de semana. Nos hemos equivocado y hemos puesto una S de más. Pues haríamos lo mismo con esa otra palabra, ¿vale? Y cuando hemos terminado y todo está bien, le damos aquí a cerrar esta ventanita, volver a comprobar ortografía, cerramos. Porque ya está todo bien. Ya no hay errores de ortografía. Recordad lo que hablamos del otro día. Es muy importante que cuando mandéis los correos con vuestro currículum o lo que sea, que vayan sin faltas, ¿vale? Comentáis, hay algunas personas que a veces se corrigen solas las faltas. Exactamente, sí. Hay veces que el ordenador, que el sistema, os corrige las cosas directamente, es cierto. Pero hay otras veces que no. Y para esas veces que no, es cuando tenemos que utilizar esto que os estoy explicando, ¿vale? Y luego sí que es cierto que a veces podemos tener ahí algún poco de lío con las tildes. Que el otro día nos decía Goyo, hay veces que no corrige bien las tildes. A veces nos puede pasar, ¿vale? También. Pero es muy, muy, muy importante que mandemos los correos sin falta de ortografía, ¿vale? Acordaos. Y si tenéis alguna duda, aunque paséis la corrección ortográfica que estamos diciendo, si tenéis alguna duda, preguntáis a alguien, ¿vale? Como ya está bien, ya hemos puesto, ¿a quién se lo mandamos? Ya hemos puesto un asunto, saludos. Hemos escrito nuestro correo electrónico y le damos a enviar, porque ya está todo correcto. Vamos a ver cómo adjuntamos un archivo ahora en Gmail. ¿Veis que aquí abajo hay un clip? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa en ese clip. Nos sale una ventana nueva. Aquí tenemos que seleccionar qué es lo que queremos que vaya junto a ese correo. Por ejemplo, nuestro currículum. Porque le vamos a mandar nuestro currículum a una empresa. Entonces, seleccionamos nuestra carpeta, nuestro Word, donde pone Currículum. A veces hay que buscarlo, ¿vale? Pero en este caso ya lo tenemos aquí. Pues ya está. Le damos a Currículum. Y le damos... ¿Veis que nos sale arriba y abajo? Y le damos a Abrir. Y ya está. ¿Veis que aquí nos sale ya Currículum? Ya está adjunto nuestro currículum. Recordad, utilizamos este clip de abajo. ¿Vale? Vamos a verlo otra vez del Currículum para que quede claro. Vamos a adjuntar el Currículum a este email. A este correo electrónico que estamos escribiendo. Damos aquí abajo a ese simbolito que estamos viendo. Al clip. Buscamos lo que queremos adjuntar en nuestro currículum. ¿Veis que pone arriba y abajo Currículum? Y le damos a Abrir. Y ya está ahí el Currículum puesto. ¿Vale? Vamos a ver cómo incluimos nuestra firma. ¿Os acordáis que el otro día lo estuvimos viendo también en Outlook? ¿Vale? Queda muy bien cuando mandamos nuestro currículum en algún sitio. Puede quedar muy bien que en el correo tengamos nuestra propia firma. Con nuestro nombre, apellido, nuestro teléfono, nuestro email o lo que sea. ¿Vale? Entonces. Muchas veces lo que hacemos es escribir sin más nuestro nombre al final. Por ejemplo, aquí nos hemos inventado. Buenaventura, Pérez. Pero para que quede un poco más profesional vamos a crear nuestra firma. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Os acordáis de este simbolito que está arriba a la derecha que vimos antes? Pues le damos ahí. ¿Y qué nos sale? Recordad esta ventanita que nos salía antes. Vamos a ver todos los ajustes. Y vamos a esta que es más grande. Recordad que había un montón de opciones. Que era importante que nos fijáramos en este recuadro del principio. Porque es donde vamos a tener que ir para modificar las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, pinchamos en general. Y aquí es donde ya podemos modificar nuestra firma. ¿Vale? Nos sale una ventana. Nos sale esta ventana. La firma se adjunta. Si la ponemos, se adjunta en todos los mensajes que vayamos a enviar. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Veis que pone crear? Vamos a crear una nueva firma. Le pinchamos en crear y nos sale nombre de la nueva firma. Aquí escribimos mi firma profesional, por ejemplo. Y ya está. Le damos a crear. Y nos devuelve otra vez a esta ventana. Ahí escribimos lo que sea que tengamos que escribir. Buenaventura, Pérez. Administrativo. Plena Inclusión Madrid. El teléfono nos lo inventamos. Y el correo electrónico también nos lo inventamos. ¿Vale? Aquí tendréis que poner vosotros vuestros datos. Vuestros datos de verdad. Vamos a... Que tiene Daniel la mano levantada. Daniel. ¿Nos querías preguntar algo que tienes la mano levantada? ¿Sí? ¿No? Daniel. Daniel. ¿Nos quieres preguntar algo que tienes la mano levantada? ¿Dónde lo has pinchado para que salga la opción de firma? Es que no se ve marcado. Se ven los rojos. Pero no se ve marcado la zona donde hay que pinchar. Voy. Voy para atrás. Espera. Se ven los rojos. Lo que ha salido antes. El cuadro es grande. Pero no he visto que... Volvemos atrás. Vamos a volver atrás. Espera. Vale. Pinchamos aquí. Ver todos los ajustes. Nos fijamos en esta parte de arriba. Ah, vale. Ya sé lo que dices. En general... En avanzadas. Pinchas en avanzadas y ya te sale esto. Sí que es cierto que según la actualización que tengáis de Gmail, eso puede variar un poco. ¿Vale? Porque a mí antes, por ejemplo, no me salía así. ¿Vale? O sea, eso cada uno luego cuando entréis y en la práctica lo vemos. ¿Vale? Cuando vayamos a entrar, vemos cómo sale. Porque depende a veces un poco de la versión que tengamos cada uno. ¿Vale? Gracias, Daniel. Nabil, que tienes la mano levantada. Cuéntanos. O nos escribes por el chat. Buenos días. Buenos días, Nabil. Que he entrado muy tarde y no sé que habéis dado la primera media. Bueno, pues luego podrías ver, luego como las clases se graban, las podrás ver después. ¿Vale? Sí. Venga, gracias, Nabil. Espera, una pregunta. Sí, cuéntame. Gmail también tiene la firma electrónica. ¿Cómo, cómo? Gmail, ¿dónde hay que pincharlo como...? Para la firma. Sí, como me tapa la cámara. Vamos a volver a verlo otra vez, lo de la firma, ¿vale? Lo volvemos a repetir. Pero me tapa la cámara y no la puedo ver bien. Pues yo lo repito otra vez, no te preocupes. Y de todas formas, Nabil, tienes los materiales, los puedes ver cuando tú quieras y los repasas, ¿vale? Y ahí nadie... Y en los materiales nadie te tapa la cámara, no te preocupes. ¿Vale? Vale. Venga. José, tienes la mano levantada, cuéntanos. A ver, yo sí quiero crear una carpeta, ¿vale? Le pondría un... Le cambiaría el nombre. Entonces, preneclusión... ¿Cómo diría? Preneclusión Zafra, puedo poner preneclusión Extremadura, ¿verdad? Claro, luego cada uno llama a la carpeta como quiere. Claro, claro. Nosotros... Recuerda que esto es de mentirijilla, ¿vale? Yo me voy inventando los datos, ¿vale? Es para practicar, ¿vale? Es de mentirijilla, como lo de la reunión de antes, acuérdate, José. Vamos a repetir lo de la firma para que no haya tanto lío, ¿vale? Tanta duda. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás, a ver si me deja. Vamos atrás. Vale. Hemos visto cómo se escribe en un correo. Ahora vamos a ver cómo incluir nuestra firma. Podemos escribir solo nuestro nombre al final o podemos incluir una firma, como el otro día hicimos en Outlook, ¿vale? Acordaos. Porque incluimos una firma y parece que queda un poquito más profesional nuestro correo. Entonces, vamos a ver cómo se hace. A ver, José, dime. José Menéndez, que tienes la mano levantada. José, ¿nos dices algo o no? Dime, Elena. No, el otro, José. José Menéndez, ¿tienes la mano levantada? Ah, vale. ¿No? Bueno. Si queréis, nos escribís por el chat, ¿vale? Y así vamos avanzando un poquito. Luis. ¿Qué tienes la mano levantada, Luis? ¿Cuál es el icono de la firma? Ahora, ahora lo vamos a ver, no te preocupes, ¿vale? Ahora lo repetimos. Vamos allá, a ver. Vamos a... El simbolito este que está aquí arriba. Y nos sale una ventana. Vamos a ir a ver todos los ajustes. Y nos sale esta grande que ya vimos al principio. Se pone general, etiquetas, recibidos, cuentas, filtros, un montón de cosas. Y luego también nos pone, pues, el idioma y más cosas. Es importante, ¿vale? Este espacio que está aquí subrayado en rojo es importante. Nos vamos a ir a general. Avanzadas. Y nos va a salir la opción de crear nuestra propia firma. Elena, no hace falta irse a avanzadas. Si tú bajas hacia abajo, te sale firma. Ya directamente te sale ya crear. Claro, por eso os decía que es que aquí a veces cambia un poco según la versión que tengáis. No, es que yo me he dado cuenta, por lo que has dicho, de la avanzada, si no me salía. Y no te salía. Y no te salía. Y me dice, no hay ninguna firma, porque lógicamente no la he dado. Porque no hay firma, claro. Eso es, eso es. Muy bien. Pues, oye, muchísimas gracias, ¿eh? Te tengo aquí de súper ayudante de... Vamos. No, 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 no. Es por sí. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, en lo de redactar, como antes, a ti te ha salido el lápiz y tal. A otros le sale exactamente redactar, a otros le sale el signo más. Exactamente. Porque dependiendo de la versión que tengas, te sale así. Pero te agradezco mucho que vayas ahí echándome una mano, ¿eh? Porque no se sabe de todo. No, no, no. Pero es que esto nos viene muy bien para refrescar. O cosas que, por ejemplo, yo había practicado ya, pero por cursos que he hecho ya de empleo y tal. Y todo esto y habían cosas que se me habían olvidado y eso. Y que no me... O otras que he aprendido nuevas que no tenía ni idea. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? Eso a mí también me pasa. Hay muchas cosas que no utilizas así normalmente y se te olvidan. Eso es normal. Claro. Pero no, en serio, Enrique, muchas gracias porque me ayudan mucho a dar la clase. Gracias. Venga, pues vamos a ver. Creamos la firma. Entonces, le damos a crear. ¿Vale? Nombre de la nueva firma. Y ahí escribimos. Yo me he inventado esto de mi firma profesional, pero podéis llamarlo como queráis. Y aquí escribimos el texto. Yo me he inventado estos datos, pero cuando vosotros creéis vuestra firma, tienen que ser vuestros datos de verdad, los reales. ¿Vale? Yo he puesto Buenaventura Pérez Administrativo, Plena Inclusión Madrid, un teléfono y un correo electrónico. Pero cuando escribáis vosotros, la vuestra tiene que ser real, vuestro teléfono de verdad, vuestra dirección de correo electrónico de verdad, lo que sea. Y veis que aquí abajo pone para nuevos correos y hay un desplegable ahí que pone sin firma, mi firma profesional y pone, bueno, ahí pone otra firma que tenemos nosotros en ese correo electrónico. Nosotros la que queremos poner cuando enviamos nuestro currículum es mi firma profesional, pues la tenemos que seleccionar. Y aquí también, veis que pone para correos nuevos y para respuestas o reenvíos. ¿Vale? En las dos tiene que poner mi firma profesional. ¿Veis? Mi firma profesional en uno y en otro. Vamos allá. Y le damos a guardar cambios. Para que se nos guarden los cambios que hemos hecho. ¿Vale? Todos esos datos que hemos metido en nuestra firma para que se guarden y se añadan cuando nosotros mandemos nuestros nuevos correos. Vamos a ir. El borrador. Enrique, sí. Abre el micro que no te oigo ahora. Una pregunta. Sí. ¿Puedes volver a la página anterior? ¿A esta? Sí, exacto. ¿Se le darían a enviar respuestas solo a mis contactos o solo a personas de Plena Inclusión Madrid o solo guardando los cambios basta? Tú ahí tienes que seleccionar a quién quieres que se envíe esa firma. ¿Vale? Tú ahí tienes que decirle enviar solo a mis contactos. Entonces solamente se adjuntaría esa firma a los contactos que tú tienes guardados. ¿Vale? O te sale esto de Plena Inclusión Madrid porque lo hemos hecho desde una cuenta nuestra de Plena Inclusión Madrid. ¿Vale? Vale, vale, vale. Es que digo, ahí no sale ningún tic que le hayas dado. ¿Ha ido directamente a guardar cambios? Digo, no sé cómo dar tendríamos. Claro, y no ponemos ninguno porque nosotros vamos a querer poder incluir nuestra firma profesional en cualquier correo que hagamos. Vale, porque si mañana tú le quieres enviar un email a una empresa nueva que es la primera vez que hablas con ellos, no van a estar en tus contactos a lo mejor. Pero tú sí vas a querer incluir tu firma profesional. ¿Vale? Por eso le das a... Un segundito. Entonces por eso no le das a lo de enviar respuesta solo a mis contactos. ¿Vale? Le das a guardar cambios y ya está. José, dime. También lo que puede hacer es mandarme un correo él a mí y yo a él. ¿Un correo él a...? ¿Cómo? Repite, repite. ¿Un correo electrónico él a mí o yo le voy a mandar otro a él? Sí, pero lo que tú quieres, independientemente de quién sea a quien tú le vayas a mandar un correo, tú lo que quieres es tener tu propia firma de correo y es lo que estás aprendiendo a hacer. ¿Vale? Independientemente de a quién tú le quieres enviar un correo. Da igual. Que digo, que nos podemos mandar, él me puede mandar un correo a mí y yo lo puedo mandar yo a él, un correo. Para que se queden tus contactos, ¿quieres decir? Exactamente. Sí, pero ¿y si es una persona nueva? Acordaos lo que vimos el otro día que estuvimos ahí debatiendo sobre cuando nos vamos de vacaciones. Cuando estamos buscando trabajo, no siempre vas a contactar con personas que conoces, pueden ser personas nuevas, de empresas nuevas, o preparadores laborales nuevos, o alguna persona que prepara para oposiciones y es alguien a quien no conocemos y que no tenemos en nuestra lista, en nuestros contactos. Sí, es lo que más refiero, Elena, si es un grupo, para tener más contactos, hace un grupo de personas y decís, vale, voy a hacer un grupo de personas, pero ¿cuántas? Sí, pero tú creas un grupo de personas después, cuando ya tienes un contacto con esa persona, pero si tú le vas a mandar de primera mano tu currículum a alguien, ese contacto es nuevo, no le conoces, no tenéis ninguna relación. Imagínate que es que tú quieras pedir trabajo en una empresa, y les vas a mandar tu currículum, pues tú crearás un nuevo correo, ¿para quién? Pues pondrás la dirección de correo electrónico de esa empresa, adjuntarás tu currículum, te presentarás en el correo, le dirás, pues yo soy tal, mi nombre es tal, y quería pedir un puesto de trabajo en su empresa, lo que sea. Y adjuntarás una firma, adjuntarás tu firma, con tus datos, con tu nombre, tu teléfono y tu dirección de correo electrónico, para que puedan contactar contigo, si quieren. Elena, Elena, perdona, ¿y su DNI? No, el DNI no. Sí, también se lo pide, el DNI suyo también se lo pide. Pero en la firma no debéis poner vuestro DNI. Sí, el DNI es lo que va a todo, Elena. A ver, una cosa es vuestra firma, vuestra firma de correo electrónico, cuando yo escribo un correo electrónico, yo en el correo electrónico, en mi firma pongo quién soy, pero no pongo mi DNI. Pero según la empresa que sea, Elena. A ver, ponme un ejemplo. A ver, según la empresa que sea, según una empresa grande, como Seur o DH, te pueden pedir el DNI y todo. Sí, pero eso te lo pueden pedir después, pero tú no tienes que... Es claro que voy, Elena. Claro, Juan Antonio, pero estamos hablando de tu firma, no estamos hablando de que luego ellos te pidan datos. Sí, también, claro. No, pero en tu firma, tú no puedes poner datos personales. No, datos personales no, te piden el DNI y el DNI también. Cuando tú mandas un correo electrónico, en tu firma lo que tienes que poner es tu nombre, tu teléfono para que te puedan llamar. Claro. Y tu dirección de correo electrónico. No puedes poner datos personales tuyos. ¿El correo electrónico? A ver, una cosa es una firma de correo electrónico y otra cosa es cuando tú vas a firmar un contrato o mandas un documento como puede ser un currículum. En el currículum sí tiene que ir quizás el DNI o cosas de esas, pero no tiene que ir tu número de DNI nunca en un correo electrónico. Eso es, Gonzalo, muy bien explicado. Tú no puedes poner en tu correo electrónico, no puedes poner datos personales, no puedes poner tu DNI, no puedes poner tu número de la seguridad social. Todas esas cosas son tuyos. Un momento, un momento, por favor. Todos esos datos son tuyos personales y no pueden ir en tu firma de correo electrónico cuando mandas un e-mail, ¿vale? No puedes poner esos datos. ¿Y si te van a mandar, Elena? ¿Cómo? ¿Y si te van a mandar algo a tu dirección o algo a ti? Pero eso ya es otra cosa y según lo que te vayan a mandar... Eso ya es la parte, Juan. Eso ya es otra cosa, Juan. Vale, pero cuando tú vas a mandar... Lo que estamos viendo ahora es, cuando tú vas a mandar un correo electrónico a, por ejemplo, una empresa, tú en tu firma no pongas nunca datos personales tuyos, ¿vale? Vale, vale, gracias. Recuerda, son tus datos personales, no le des a nadie. Es lo que hablábamos y lo que visteis también un poco con Aida de lo de la seguridad. Mucho cuidado, tus datos personales son tuyos, ¿vale? No son de nadie más, no los debes compartir. A ver, que también, también, incluso tú estás pensando que también puedes poner que no es así. Si pones que es casado o soltero. Que no, que no, que no, que no, que no. No, no, no. No, que os estáis yendo. Mira, vamos a ver. No, un segundo. No, que estáis pensando también. Si no me escucháis un segundito, no nos aclaramos, ¿de acuerdo? En la firma de correo electrónico no tenéis que poner cosas personales vuestras. A nadie le importa cuando vais a pedir un trabajo, si estáis casados, solteros, tenéis hijos o lo que sea. En la firma de correo electrónico ponéis vuestro nombre, vuestro apellido, vuestro teléfono, por si quieren contactar con vosotros y vuestra dirección de correo. Punto y se terminó. No ponemos ni el DNI, ni el número de la seguridad social, ni si estoy casado, si vivo en no sé dónde. Estas cosas son datos personales vuestros que no podéis compartir. Mucho cuidado con eso, ¿vale? No debéis dar vuestros datos personales a nadie y menos en un correo electrónico que estáis mandando a una persona. Por ejemplo, con lo del currículum. Eso es lo que he dicho. A nadie, ¿vale? Eso es lo que... Importante, por favor. Esos chicos, lo que pasa es que se tiene que hacer a la hora de cuando se hagan una entrevista de trabajo, pero presencialmente. Por correo no, porque es que si no lo pueden ver, todos los contactos. Claro, eso ya es otra cosa. La empresa, la empresa que os contrate os llame o algo, os llamarán e iréis allí. Claro. Ya le habréis mandado el currículum. Pero yo, por si acaso, yo me lo imprimiría, iría a la empresa, le daría la copia que tengo de mi currículum, voy allí y yo ya tengo que ir con mi DNI y mis datos personales. Eso ya es otra opción, ¿vale? Pero estamos hablando del correo electrónico, ¿de acuerdo? Vamos a pasar... A ver, la gente que tiene la mano levantada y seguimos avanzando que se nos va el tiempo, ¿vale? Gonzalo, que tienes la mano levantada, cuéntanos. Abre el micro para que te podamos oír, porfa. No, yo era público, era lo que he dicho antes. Ah, vale. Gracias, Gonzalo. Vale, Luis. Luis Arroyo. Currículum no hay que poner ni el DNI, ni la DAT, ni el DNI, ¿no? El currículum lo vais a ver otro día, ¿vale? Ahora lo que estamos hablando es del correo electrónico. El currículum lo veremos otro día, ¿vale? Creo que lo veis otro día, el currículum. Y si no los currículums, ya sabéis que los podéis preparar con vuestras personas de apoyo, preparadores laborales o con... Si tenéis, si vais a alguna entidad, pues os pueden echar una mano con esas cosas, ¿vale? Ahora solamente estamos hablando del correo electrónico. José. Sí, dime. Que tienes la mano levantada, ¿tienes alguna duda? Sí, tengo preguntas. A ver, yo uso mucho el correo electrónico, pero no para mandar contactos ni nada. Entonces, yo cuando uso mi correo electrónico, que es personal, ¿vale? Sí. Y entonces, le doy últimamente a juntar, que es el click, mando mi currículum y últimamente, bueno, primero mando mi correo electrónico y mando primero lo que es el currículum. Y ahí aparecen mis datos personales, mis teléfonos y todo. Vale. Y yo se los tengo que mandar a plena inclusión Extremadura. Vale. Pues gracias, José. Vamos a seguir avanzando. Los demás, escribid las dudas por el chat, porfa, y lo vamos viendo, ¿vale? Recordad que habíamos escrito el correo. Y lo tenemos aquí guardado en la carpeta de borradores, ¿vale? Lo abrimos, le damos a borradores, nos sale ahí ese que tenemos a medias, ese mail que tenemos a medias, y lo abrimos. Le vamos a dar... ¿Veis aquí? ¿Veis este dibujito que hay aquí abajo? Que es como un boli, o no sé, muy bien. Es como un boli para firmar, ¿no? Y ahí nos sale... Sí, es un boli, Elena. Es. Muy bien. Y ahí nos sale, pues, gestionar firmas, sin firma, mi firma profesional o esa otra que tenemos nosotros. Le tendríamos que dar a cuál? A mi firma profesional, ¿verdad? Que es la que hemos... Que es el nombre que le hemos puesto a la nuestra. Vale. Pues le damos a mi firma profesional. Y veis, ya me sale ahí. La firma que nos hemos inventado. Buenaventura Pérez, administrativo, plena inclusión Madrid, el teléfono y un correo electrónico. Esos datos de mentirijilla que yo me inventé. ¿Vale? Vamos a repasarlo. Estamos aquí. Pinchamos en ese boli. Nos sale. Seleccionamos ahí qué firma es la que queremos poner. La que nos inventamos. Mi firma profesional. Ya nos sale. ¿Vale? Vamos a ver cómo insertar un contacto. A ver cómo insertamos un contacto. Luis, ¿tienes alguna duda que me pones aquí en el chat? Elena. Dándole Buenaventura en lo que has puesto. Dándole al clip, ahí al nombre. Sale todo completo. Claro, porque tú ya has creado esa firma antes. Entonces ya te sale todo entero. Solito. Pero lo que tú le das a un clip y te sale todo el contacto, ¿no? ¿Al clip? Le das a lo de Buenaventura eso y te sale todo lo que has escrito, ¿no? Mira. ¿Te acuerdas que hemos creado una firma, verdad? Sí. Vale. Pues para que nos salga. Estamos en este correo nuevo. Para que nos salga esa firma que nos hemos inventado de Buenaventura. Le damos ahí. A ese boli. Ponemos. Tenemos que seleccionar mi firma profesional. Y ya nos sale solo todo. Lo de Buenaventura que nos hemos inventado ya nos sale todo ahí. ¿Vale? Vale. Venga. Vamos a ver. José Menéndez, tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? ¿O no? No te oímos, José Menéndez. Si estás hablando, no te oímos. No te oímos nada de nada. No te oímos nada. Que antes vimos que aquí había un montón de puntitos y nos salían muchas, muchas opciones. Venga. Pues vamos a ver qué pasa. Contactos. ¿Veis que pone? Contactos. Vale. Pues pinchamos en contactos. Y nos sale esto. Aún no hay contactos. Vamos a crear un contacto nuevo. Pinchamos y nos sale crear un contacto o crear varios contactos. Vamos a darle a crear un contacto. Y nos sale esta ficha. Nombre, apellidos, empresa, puesto de trabajo. Nos salen un montón de opciones. Vale. Pues vamos a inventarlos a alguien. Miguel Ángel Gómez Escalante. Por ejemplo. Nos lo inventamos. Podemos poner el... Pero cuando vosotros lo hagáis, ponéis un nombre real de un contacto real que queráis añadir. ¿De acuerdo? Importante, importante. Le ponemos el nombre y los apellidos. Y acordaos de meter el correo electrónico. ¿Vale? Acordaos. ¿Y ya no salen? ¿Me oís? Hola. Ahora sí. Hola. ¿Eres José? Sí, sí. Soy yo. Ahora sí te oigo. Sí, sí. Era por esto. Esto está jodido. Tengo que tirarme. Ahora sí que te oímos, José. Esto se puede tirarme. José, ¿querías preguntarnos algo? A ver. Sí. A ver, de lo de las empresas, que estabas hablando de lo de las empresas, que a mí siempre me salen agencias de estas de colocación. ¿Te salen anuncios? Sí, bueno, agencias de colocación. Sí, anuncios de agencias, sí. Agencias de colocación, sí. Claro. Y normalmente no me suelen contratar para simplemente para la empresa directamente, sino te contratan para la agencia y luego la agencia se encarga de buscarte trabajo para... De buscarte trabajo. Que es una subcontrata. Sí. Sí, sí. Eso, es que ahora funciona de otra manera diferente. Sí, de otra manera diferente a las cosas. Pues muchas gracias, José. Vamos a ver cómo hacemos esto, entonces. Ponemos nombre, apellidos. Importante, no os olvidéis el correo electrónico, ¿vale? Le damos a guardar y ya nos sale. Miguel Ángel Gómez Escalante, datos de contacto, ese correo que me he inventado, ¿vale? Vamos a los puntitos, nos salen todas esas opciones de antes. Gmail. Y nos sale esta ventana. ¿Veis? Si ya está en mis contactos, Miguel Ángel Gómez Escalante, ya está guardado. Ese contacto que me he inventado ya está guardado en el correo. Cuando nosotros queramos enviar un correo electrónico a este señor que yo, bueno, a este señor que es de Mentejilla, no, ¿vale? Pero a un señor que sea de verdad, ya lo tenemos guardado en mis contactos. Seleccionamos a Miguel Ángel Gómez Escalante. Le damos a insertar y ya nos sale su dirección de correo electrónico y ya nos sale aquí arriba. Mensaje nuevo para Miguel Ángel Gómez Escalante. Ya nos lo hemos inventado. ¿Vale? Y como es la una, vamos a terminar por hoy. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? ¿Alguien se acuerda? El jueves 15. El jueves 15. No, es que se me mueve que el 13 de mes hay clases. ¿Acordaos? El jueves 13. La semana que viene. Acordaos que la semana que viene no tenemos nada, ¿vale? Que es puente y esas cosas. Entonces, que descanséis, disfrutéis y todo la semana que viene. Nos vemos el lunes 13. Acordaos, a las 11 y media. Elena. Este jueves no. Este jueves no. No, el lunes 13. Ah, el lunes 13. Vale. Gracias, guapísima. Gracias, Elena Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que descanséis el puente y que lo paséis muy bien, ¿vale? Elena. Adiós. Elena. Venga, chao. Elena. Chao, cuídense. Igualmente. Elena. ¿Qué? Que escucha, o sea, que... ¿Cómo, cómo? Repite. Este jueves no hay nada. No, nos vamos a ver otra vez el lunes 13. ¿Vale? El lunes 9. Lunes 13. Lunes 13. Acordaos, lunes 13. ¿Vale? La semana que viene, ¿no? Que es puente. Elena. Elena. Sí. Que yo el 13 lo voy a hacer. Vaya. Pues nada, nos vemos. Muchas gracias, Elena. Venga, pues muchas gracias a todos. Venga. Que lo paséis bien. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.